Chaval que lleva dos días fumando Todos somos parte de algo, ¿no? Creo que todos somos parte de un mismo ente Que estamos interconectados entre nosotros Y también con la tierra, con la pachamama Funciona así el mundo, ¿no? Por cierto, ¿habéis escuchado alguna vez morado? Chaval que llevo un año fumando Uno de los porros, ¿sabes qué? Que están de puta madre, están mortales Esa es la clave Y que no generan adicción Yo fumo, yo, a ver, si por la mañana Y la tarde, y luego después de cenar Que yo no tengo nada Pero que cuando quiera yo puedo decir Ya, está aquí Chaval que lleva tres años fumando Tienes que estar woke, tío Tienes que estar despierto, ¿sabes? Que el gobierno nos intenta comer el tarro, tío Con el Club Bilderberg, los reptilianos Los Anunnaki, MKUltra Todo, todo, tío, ahí a muerte Mira, yo me he comprado este gorro, tío Fox Facebook, ¿sabes? Que conmigo no van a poder A mí, la verdad, me lo ha enseñado un mundo desconocido Y fumar toneladas de porro Y bienvenidos a mundodesconocido.es Música Música Música